1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, sigue, 8, vamos, 9, 10, aprieta, 11, 12, 13, vamos, 14, sigue, 15, sigue, 3, 2, 1, 2, 3, arriba, 4, eso es, se me tiene malo brazo, se me va a poner el doméstico, vamos, 5, 6, 7, 8, vamos, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 27, 28, 28, 29, que sale el chuki que llevamos dentro bajamos venga, va una, vamos, dos vamos, tres cuatro, vamos cinco, seis siete vamos, ocho nueve, vamos a tu demás ponte, hasta aquí fuerte atrante muy bien que bueno gracias